Top 5 Muñecas Poseídas, Captadas en Cámara Durante muchísimo tiempo, los juguetes han sido la diversión de millones de niños, y pese a que son propiedad de las criaturas más puras del planeta, algunos de estos objetos a veces parecen ser manipulados por entes malignos. Aquí tenemos a un juguete hecho de composición. Lo sorprendente de esta muñeca es que tiene más de 200 años de antigüedad, y ha habitado la misma casa durante este tiempo. Según cuentan los dueños del juguete, solían dejarla en un lugar de la habitación en la que solía yacer, y cuando volvían, ésta se encontraba en un sitio completamente distinto. Conforme a los propietarios, esta muñeca perteneció a un pariente muy lejano fallecido hace décadas, y lo peor es que los vecinos se quejaban de los constantes ruidos que provenían de la residencia. Para averiguar qué es lo que provocaba que la muñeca se moviese de un lugar a otro, colocaron una cámara frente a ésta y la filmaron por 24 horas. La cámara fue configurada para captar cualquier tipo de movimiento, y el video que obtuvieron es bastante incómodo, debido a que la muñeca realiza movimientos sucesivos. Pero tal vez lo más inquietante es que aún en el amanecer se sigue moviendo de forma extraña, y se nota aún con más claridad. ¿Crees que en verdad te está poseída? ¿O es algún truco para llamar la atención? Muñeca curiosa En este video, vemos a una niña que es filmada por sus hermanos, haciendo alguna especie de juego con vasos, pero pocos se dan cuenta que la escena también llamó la atención de algo que estaba en el estante tras suyo. Este es un video realmente interesante de muñecas poseídas, ya que no es la típica cinta donde firman a una muñeca directamente, supuestamente encantada, porque los niños parecen no darse cuenta de lo que sucede. Además, la persona que subió el metraje, afirma que la muñeca empezó a moverse después de estar grabando un promedio de una hora de video. No me toques. Esta grabación es de un portal llamado NikoNikoLive, que vendría a ser el Twitch japonés, con la diferencia de que su público aquí solamente es Nippon. Aquí un hombre está jugando y mostrando su colección de muñecas en el portal, cuando de repente, esto sucedió en una transmisión en vivo. Si se dan cuenta, la muñeca mueve el ojo derecho por un segundo, cuando el sujeto intenta acariciar su cabello. ¿Crees que esto haya sido verdad? ¿O fue algo preparado por el streamer? Un joven decidió grabarse a sí mismo, tocando una reconocida canción del grupo de Power Metal, Rhapsody of Fire. Todo para mostrársela a sus amigos. Todo iba bien, porque obviamente el video no tiene tintes, ni la intención de lo que vas a ver a continuación. El muñeco que está sentado al lado del sujeto, empieza a moverse de formas pausadas, como si algo le hubiera llamado la atención. Aunque es bastante incómodo pensar que podría ser real, se podría hacer fácilmente. Pero si no, ¿qué más queda decir? El muñeco tiene un buen gusto por la música. Dora, la Terra Dora Un usuario en Reddit contó que su hermana tenía hace mucho tiempo una muñeca electrónica de Dora, la exploradora. La niña constantemente agotaba las baterías de este juguete y las compraba sucesivamente, dado que era su favorita. Así que sus padres simplemente decidieron quitarle las pilas. Pero un día, su madre encontró a su hija jugando con su muñeca. La historia de la historia de los javos La aterrada mujer revisó el juguete luego de dormir a su pequeña y descubrió, sí, adivinaste, la muñeca no tenía ninguna batería. Ahora, después de ver el video, puede que empieces a creer en muñecas poseídas o juguetes tenebrosos, pero mi intención no es ni mucho menos convencerte de la existencia de estos seres, porque la última palabra la tienes tú.